Buenos días con estas pintas y literalmente le voy a poner el trípode porque me tiemblan los brazos. Mira, 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 mira. Mira mi brazo y mira cómo me tiembla el de coger la cámara. Me he metido un entreno hoy de pecho. ¿Qué era? Era pecho y planchas. Pero claro, las planchas había que hacerlas así. ¿Qué entreno me he metido? Por favor, qué bien se siente uno. O sea, llevaba como, a ver, hoy es lunes, el lunes pasado no entrené, creo que entrené el miércoles. Y ya no volví a entrenar porque vinieron nuestros amigos, entonces ya no volví a entrenar. Llevaba desde el miércoles sin entrenar, os juro que mira. O sea, me tiemblan hasta las manos y luego mucha gente me dice, Nuri, pero ¿con qué entrenas, chicos? O sea, mi esterilla ha sido una toalla tirada en el suelo, que mira, tengo todos los brazos ahí como rojos. Por ejemplo, estábamos haciendo oblicuo. Yo no tengo suficiente peso porque estas pesas me las dio mi madre el otro día y son dos kilos. Pues yo he hecho oblicuo así, mira. Aquí, el que no se apaña porque no quiere. Pues así. Yo me cogía estas dos y entonces estaba haciendo oblicuo así. Con esto. Pecho. O sea, hemos hecho contractora. Pues contractora me la he hecho cogiéndola así, pues con lo que hay. Se supone que hoy también teníamos que hacer banquito, o sea, flexiones en banco. Pues mi banco ha sido mi silla, chicos. ¿Cómo empiezo? Empieza. Es que no te lo pienses. Empieza. Súper ducha reparadora y mis chicos se van a la piscina. A la piscina. ¡Ala! Adiós, chicos. Adiós. Adiós, mamá. Oye, qué morro, ¿no? Bye, bye. 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 Adiós. Están emocionados, están emocionados porque, claro, ellos quedan con sus amigos para ir a la piscina. Yo estoy emocionada porque os tengo que contar una cosa. Mi colchón. O sea, mi colchón y mis almohadas, chicos. Estoy tan enamorada que necesito contaros esto. Yo sé que es súper difícil tomar la decisión de cambiar de colchón porque a mí me ha pasado. Y no solamente el colchón, sino también las almohadas porque es que es fundamental para descansar. Y como lo estoy notando aquí, que sabéis, los que me seguís y estáis viendo mis vídeos, sabéis que yo en Estados Unidos me quejo un montón del colchón y de las almohadas. Bueno, pues ya está, se acabó. No, es que ya se acabó. O sea, no sabía lo que echaba de menos mi colchón y mis almohadas hasta que he venido aquí. Es que es una maravilla. Os lo voy a enseñar porque yo sé que mucha gente está pensando, madre mía, sí, pero ¿qué es que hago para cambiar de colchón? Hybrid Premium. Ya está, tal cual, te lo digo. Hybrid Premium. Mira. Os lo voy a enseñar por aquí para que lo veáis porque muchas veces vale más una imagen en que mil palabras. Tiene una capa de muelles ensacados extra altos hasta aquí y luego tres capas de las mejores espumas que lo que hacen es que tus hombros y tus caderas queden perfectamente areñados y entonces, claro, descansas muchísimo mejor. Luego, tiene mayor transpirabilidad porque lo que hace es que dispersa el calor y absorbe la humedad. Por ejemplo, en este lado duerme Sebas y en ese lado duermo yo. ¿Qué pasa? Que asegura el confort porque aísla el movimiento de manera que tu columna siempre queda alineada y no te mueves ni te estás absorbiendo los movimientos del otro. Que estas cosas sabemos que pasan. Yo le he puesto también la funda que os la mega recomiendo. O sea, para mí es un indispensable porque lo que hace es que alarga la vida del colchón. Es una funda protectora que alarga la vida del colchón, pero es que también, aparte de ser súper finita y súper fácil de poner, ¿vale? Es impermeable, con lo cual, claro, de ahí que alargue la vida del colchón porque muchos colchones, papás y mamás se nos estropean básicamente por... Bueno, pues esto pasa. Esto pasa en todas las casas. Es súper finita y también lo que hace es que dispersa el calor y absorbe la humedad de manera que te asegura un ambiente fresco y seco por la noche. Y ahora llegamos a la mejor parte para mí, para mi gusto. No, 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 la almohada, chicos. No sabéis lo que es esta almohada. O sea, me parece tan ideal para, o sea, para la forma de mi cabeza, la manera que yo tengo de dormir. Que yo sabéis que muchas veces me ponía un cojín debajo de mi otra almohada porque se me espachurraba, no daba con la altura. Bueno, pues esta es volteable, ¿vale? O sea, volteable, irreversible, te la puedes poner como tú quieras y luego tiene tres capas de altura que tú te las vas acomodando. Yo soy de dormir con la almohada súper alta como que siento que me cabe aquí, ¿veis? Me cabe aquí como de manera perfecta y mira, mira, o sea, es que os voy a contar una anécdota con respecto a la almohada, ¿vale? Y ahora ya vosotros pues ya decidís y tal porque yo sé que todo esto es súper complicado y siempre todo el mundo tememos a la hora de cambiar la almohada, a la hora de cambiar el colchón y tal. Os voy a contar una anécdota. Este fin de semana que han estado nuestros amigos de Florida aquí en casa, ¿vale? Bueno, en Madrid, perdón. Ha habido un momento en el que hemos dormido todos juntos, mis amigos de Madrid o mis amigos de Florida y tal. Entonces mis padres han dormido aquí en casa, ¿vale? Los niños han dormido ahí en la habitación de los chicos todos juntos y revueltos que se lo han pasado pipa y mis padres han dormido en casa. Mi padre ahora mismo en este preciso momento está en casa de mi hermana con mi sobrino, ayudándola con mi sobrino y comprando dos almohadas como estas con mi código porque se ha enamorado. O sea, mi padre que es de los de que se levantaba con el cuello y tal, que no, ahora la cojo más alta, ahora visco elástica, ahora más blanda y tal, se ha enamorado de nuestras almohadas y está comprando dos almohadas en este preciso momento. Obviamente, con el código de su hija que os lo voy a compartir. Esto me hace mucha ilusión porque mi padre ahora mismo está utilizando mi código y vosotros también. ¿Qué pasa? Pues que en la web de Emma tienen hasta un 55% de descuento y con mi código añades un 10% extra a las rebajas que hay en ese momento. Nuestro colchón es este y la web tiene unas rebajas de hasta el 55%. Tú pones mi codiquito que te lo dejo por aquí y te voy a dejar el link y le puedes añadir un 10% extra a las rebajas que hay en ese momento. Te voy a enseñar también cuál es nuestra almohada, ¿vale? Uy, nuestra almohada es esta, almohada visco elástica premium. Estas tres capas de altura que tú la puedes regular y que te garantiza un sueño profundo. Ya te lo digo yo que te lo garantiza porque es que de verdad es una de las cosas más cómodas que he probado yo nunca. Jo, Nuri, claro, pero es que qué suerte tiene tu padre que ha podido probar el colchón. Tú también tienes 100 días de prueba gratis, envío y devolución gratuita. Chicos, animaros a probarlo. De hecho, el otro día me escribía una chica y me decía, ojalá yo pudiera. Digo, es que ojalá te pudiera venir a mi casa a echarte una siesta. De verdad, porque es que la mejor manera es probarlo. Animaros porque no solamente está en descuento, sino que es que además puedes probarlo. Oye, pues como dirían las abuelas, pues ya hemos comido. A ver, voy a decir una cosa que no me traves, que estoy de nudo. Cuéntanos cosas. Ya está. Una cosa, grabas como si hubieses limpiado tu la cocina. Ya hemos acabado. Bueno, yo estoy haciendo unas cosas. ¿Qué te voy a decir? He hecho estos ñoquis, chicos. Muy rico. He perdonado por salir. Venga, sal. No, no lo digo. Es que claro, se empiñan en el calentillo, ¿me puedo grabar? Porque estás todo el rato por ahí. He hecho estos ñoquis. No, no, no. Muy rico. No saben lo rico que están. De verdad, qué receta más sencilla y qué rica. Yo cocino, pues el recoge es lo que hay. Hombre, aquí hay que repartir las tareas. Que os iba a decir yo una cosa. ¿Cómo es el momento? El momento verano, después de comer, reposa y con el... Es que es obligatorio, chicos. Es que no se dice el calor que hace fuera. Hemos puesto el aire porque es que no aguantamos más. Ese momento reposa y con... Hola. Después de comer, es lo mejor del mundo. En verano. Viva la siesta. Voy a corregir, voy a corregir porque yo no me he hecho siesta. A mí me gusta reposar, pero yo no me he hecho siesta. Héctor probablemente sí, ¿verdad? Probablemente sí, porque estaba comiendo y se le estaba haciendo todo bola. O sea, ¿cómo se le pueden hacer bola a los ñoques? Ahora os lo explico. Se le estaba haciendo bola, se estaba cansando, ¿verdad? La vida es muy dura. Le ha picado un mosquito aquí y otro aquí. Oh, y aquí. Madre mía. Y a Óscar le picó una avispa. En el pie. Bueno, ya aquí. Ya no hay nada, pero estaba todo esto así, hinchado. No. Ya no, ya no. No, ya no. En el agua tampoco. En el agua de la piscina de Irene y Rebo, sí. Porque como era salada, ya se está curando. Y los flashes, los flashes, los... Los heladitos, los flashes después de comer son lo mejor del mundo entero, ¿verdad? Fuimos el otro día al dentista con Óscar y con Héctor. Con Óscar más o menos ya nos lo olíamos, ¿vale? Lo que pasaba ahí es que Óscar tiene la dentadura como adelantada. O sea, la mordida, perdona. Entonces le cabe un dedo. Entre el delante y detrás le cabe un dedo. Entonces, pareciera como que los dientes los tiene hacia afuera, pero en realidad no son los dientes. Es que el paladar en forma de U. Y entonces, claro, pues estos dientes como que se les sale más para afuera. Y esto no ha terminado de desarrollar. Entonces, hay que ponerle un aparato, que yo esto ya me lo olía a Sebas y yo ya lo sabíamos, porque Sebas y yo hemos llevado ortodoncia muchísimo tiempo. Y precisamente Sebas los tenía para adelante. Entonces empezaron a salirle como dientes por detrás. Se le amontonaron, le quitaron 11 dientes. Sebas no tiene colmillos. Bueno, un cristo. Que yo le dije a la dentista. Digo, pero cuando hay que ponérselo. Y me dijo, entre los ocho y medio y los diez. Eso que se oye es el toldo de mis vecinos dando golpes con el aire que hace. Que digo, yo creo que lo podrían recoger, ¿no? ¿O qué? Porque qué rollo. Claro, ocho y medio, diez, ¿dónde me pilla? Pues me pilla allí, chicos. Así que me dijo ella. Dice, yo me encantaría hacérselo. Porque además es Cristina, que es nuestra dentista de toda la vida. Y es amiga también. Y me dice, me encantaría hacérselo. Dice, pero es que tienes que venir todas las semanas aquí a revisarle. Y dice, entonces, vete mirando por allí. Él acaba de cumplir los ocho. O sea, que a los nueve por ahí. Yo creo que habrá que llevarle sobre todo. Porque le ponen como una especie de aparato fijo entre un lado y el otro. Y todos los días se lo tienes que ir abriendo. Para ir ensanchando el paladar. Me ha dicho que entre un mes y tres meses se recoloca la boca. Que alucinas. Entonces, bueno, eso más o menos de Oscar como que medio que lo sabíamos. ¿Sabes? Ya nos habíamos dado cuenta de que la mordida, tal. Pero ahora viene Héctor. Ahora viene Héctor. Que a Héctor le vienen revisando desde que él se dio a los dos años el golpe en el morro antes de operarle. Y el diente se lo metí yo directamente, ¿vale? Y entonces le vienen haciendo cada seis meses una placa y el diente seguía ahí. Y efectivamente el diente seguía ahí. Ha pasado que de repente yo le he llevado y le dije a la dentista. Jolín, es normal que con seis años ni se le muevan los dientes. O sea, no se le mueve ningún diente. O sea, yo creo que a los seis años Oscar ya había cambiado uno o dos. Total. ¿Te digo por qué? Porque él no está acostumbrado a masticar cosas como duras. Por eso nunca se le van a caer. Muy bien, mi amor. Efectivamente. Me dijo que los dientes salen para utilizarlos. Entonces, mordiendo cosas duras, ejercitándolos y estimulándonos, es cuando ellos los cambian por los dientes definitivos. Y cada día uno tiene que mover. Ahora hay que moverle todos los días los dientes para que empiece como a estimularle los dientes. Y ahí tiene que empezar a comer, a masticar, a comer cosas duras. Y tiene que mascar chicle cinco veces por el lado derecho, cinco veces por el lado izquierdo, cinco veces por el lado derecho, cinco veces por el lado izquierdo. La dentista me dijo, jamás recomendaría chicle. En el caso de Héctor sí, porque Héctor tiene una musculatura más corta, ¿vale? Que a mí eso ya me lo dijeron cuando lo operaron la segunda vez, porque como le tocaron maxilar, maxilofacial ya me dijo que tenía la musculatura más corta, ¿vale? Él tiene también el síndrome de Marcus Gunn, que es que él abre y se le conecta con el trigémino, entonces abre y cierra. O sea, tiene como un cristo aquí montado en la mandíbula propio a su cráneo, si no esto es de sus rollos. Pero ¿qué pasa? Que como él tiene la musculatura más corta, yo le decía a ella, digo, es que a mí me cuesta muchísimo que Héctor coma cosas que no sean de cuchara o que no sea pasta, arroz o tal, cosas que él tenga que masticar. Me cuesta muchísimo que se cansa. Digo, es que me da la sensación de que se cansa de masticar, digo, se cansa y me dice, ¿y se le hace bola? Digo, sí. Digo, es el típico niño que se deja las cosas en la comida todo el rato, en la boca, y se le hacen bola. Entonces él no come jamón, carne, tiene que ser carne picada, pollo, tiene que estar súper terrecito, come súper bien el pescado, come súper bien los purés, los gazpachos, las lentejas, las judías, el cocido. Eso si lo come muy bien, pero si tiene que masticar, le cuesta un montón. Y digo, es verdad, digo, todo se le hace bola. Y claro, corresponde a que como tiene la musculatura más pequeña, más cortita, todo este movimiento lo tiene más cortita y entonces se cansa. Entonces ahora hay que empezar a ejercitarlo. ¿Qué pasa? Qué curioso también que le han salido las molas de los seis años de la izquierda y de la derecha no le han salido. ¿Por qué? Pues porque debido a su parálisis, él, la parte derecha, la tiene mucho más afectada. Entonces él casi todo lo carga en la izquierda. O sea, la parte como débil es la derecha, pues efectivamente, él me está masticando por la izquierda, cosa que yo no sabía hasta ahora, me está masticando por la izquierda. Y para Masinri le ha pasado una cosa que debe ser genético, porque vamos, no entiendo. Y es que a mí me salió una muela, dice que le sale al 80% de los niños, ¿vale? No tiene ninguno caries, tiene la boca súper bien, él necesita una limpieza debido a su mordida, necesita una limpieza porque este lo tiene más retrasado. Entonces todas las glándulas, todo esto lo tiene súper consarro. Pero a mí me pasó cuando yo era pequeña, que a mí me salió una muela aquí, la última, que estaba como descalcificada, como amarilla. Como que me la tenía que lavar mucho, pero se me iba como deshaciendo. Y al final, cuando tenía 12, 13, 14, me la tuvieron que quitar y sacrificarla porque se me iba deshaciendo. O sea, me la han pasado no sé cuántas veces, entonces, nada, bueno, pues Héctor la tiene. Y entonces me han mandado como una especie como de gel que tengo que ponerle después de cada lavado, o sea, por la noche, cuando ya se vaya a acostar, tengo que ponerle un gel para ir protegiendo esa muela porque esa muela va a tender como a deshacerse, porque tiene otro tipo de esmalte distinto a que él tiene en sus dientes definitivos. Esto es muy guay, es lo que tienes, es lo que tienes. Esto, como dice mi suegro, mi suegro mecánico, es como cuando te compras un coche, cuando te compras un coche te van a salir cosas. Porque cuando tienes hijos te van a salir lo mismo. Si no necesitas gafas, si no el oído, y si no la piel, y si no los dientes, y... Pues esto nos ha pasado a nosotros, pues nos está pasando con nuestros hijos chicos. O sea, que bueno. Vamos a ver si reposamos un poquito porque esta tarde, ¿quién viene? Las abuelas. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Raúl. ¡Ah, viene Raúl! ¿Y el Tato? ¿Y el Tato? No, el Tato no, el Tato está trabajando. Los lunes sale tarde. Esta tarde vienen mis padres, mi hermana, Raúl y yo. Y nos vamos a ir a la piscina. Yo aprovecho. Todas las tardes que pueda ir estudiando aquí en casa, despidiéndose de nuestros amigos de Florida. Esta tarde también van a estar en casa. Yo aprovecho. Aprovecho todos los días que pueda, que a mí me queda un mes. Y nos vamos. Así que, peco de exceso, que no de defecto, que luego ya los echaré mucho de menos. A todo esto yo he estado aquí tranquilamente, que son ya las 5 de la tarde llorando con mis TikToks, porque a mí me encanta llorar con TikTok, macho. Yo no sé cómo lo hago, de verdad, me dices, pero ¿qué te pasa? Digo, pues que esto, pido, 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 pido. O sea, a mí me encanta llorar con vídeos ajenos, de verdad. Y de repente les oigo, one, two, look in my shoes, four, yo no la sé. ¿Y de dónde es esa canción? ¿Dónde habéis aprendido esa canción? En el cole. Ah, ok. Ah, si me lo pongo en este. Ya están por ahí, los abuelos poniendo merienda por aquí. Y yo he puesto otra merienda por aquí, chicos, mirad. He puesto yo otra merienda, se lo ha acabado entero conmigo, luego se ha querido dormir con su madre, porque es un puñetero. Y no se quiere dormir nada más que con su madre. Pero, os voy a enseñar una cosa. ¿Cómo es, cómo es estas piernas? ¿Cómo es? Mira, mira cómo es esta pierna, mira, mira qué cosa más, mira qué cosa más, le voy a dejar dormir, le voy a dejar dormir. Pero, estaba yo pensando en una cosa y es que el otro día le pusimos por primera vez la semana pasada, esto. ¿Sí, no? La semana pasada le pusimos por mamá. De madre le puso esto así un poco con el olor. Se le cayó, se le cayó así. Y fue como una coincidencia, con la felicilina. Y el otro, no, y escúchame, yo me acuerdo, se lo estoy poniendo así, mira, de esta manera, en la cabecita, porque yo me acuerdo. Se ha dormido. Yo me acuerdo que Oscar y Héctor dormían con una gasa en la cabeza. ¿No has podido tú, abuelo? Ya. No has podido. Dame la gasa, ¿ves? Pero, no, no me te hagas así. Pero, a ver. ¿Qué pasa? ¿Cuándo estabas hablando? No sé qué he hecho, qué he cortado. Como si no le interesase a la gente lo que estabas contando. Y a la gente le interesa mucho lo que estabas contando. Vamos. ¿Que quién duerme al niño por las mañanas? Casi siempre yo. Casi. A veces me tiene que echar una mano mi hija. Pero eso sí, para lo que me paga. Que me paga mal, claro. Un mal. La historia está en que había acabado diciendo eso y dice, no, no, yo me hago con él de vez en cuando, porque la verdad es que ayudo un montón a mi hermana, pero el niño pues quiere brazos y pesa casi ocho kilos y te duele la espalda como un jubilado que eres. Exactamente. Y acaba odiando. Exactamente. Exactamente. Está ya más jubilada. Sí, sí, que sí jubilada. La verdad es que lo es. Exactamente, he dicho. Te doy a ver que mi padre ha acabado diciendo, con lo mal que me paga, y yo no había grabado nada. Claro, y luego voy a coger el coche encima, le pongo la sombra y cuando viene con un sol que no hay gente en el coche. Y digo, va desde el día. Toca al entorro, toca al entorro, le tiene explotado el pobre. Pero bueno, en fin, ahora vas a la playa. Ahora voy a la playa, ahora voy a la playa, me voy con uno, con otro y con otro. Y con otra. Y con la niña y con la madre. Papá, tú no te lo has pensado bien. Sí. Y lo bien que te lo vas a pasar, que... Eso sí, voy a llorar. Oye, que estás niñido dormido. Que estás niñido dormido. Como se despierde, nos toca volver a dormir. Joder, guía. Es que es jodido para dormir. Esos ya son horas. Media hora, media hora. Me cago en la leche, ya es jodido. La abuela que está ahí, que no quiere salir, pero que está estupenda, maravillosa. Me ha dormido varias veces. Que os iba a decir, que bueno, que nos vemos mañana. Que mañana nos toca botox. Adiós, 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 adiós.